Vives en mi Como el aire que puedo respirar Tu amor es real Pero tu olor Perfuma mi alma Y me hace cantar Porque esto que siento Es tan perfecto En un minuto de tu amor Me siento lleno Es que contigo me siento libre Me siento vivo Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Me tienes enamorado No quiero apartarme nunca de tu lado Desde que te conocí Tu amor me tiene cautivado Cuando llegaste a mi vida Hubo un cambio en mi Por eso en esta canción Te voy a decir Te alabo señor Te amo mi Dios Yo te entregué mi vida Y eres mi mayor bendición Los días que me das son para amarte Me sobran los versos pa' dedicarte Cada mañana voy a adorarte Porque yo te alabo Te alabo señor Te amo Mi Dios Yo te entregué mi vida Y eres mi mayor bendición Espíritu de Dios Desciende y llena este lugar Es que contigo me siento libre Me siento vivo Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Y es que yo me siento libre En todo momento Confiado estoy Aunque sofre en los vientos Aunque veo que la madre sigue creciendo Confiaré No temeré Porque tú eres el que rescata Cata cuando la vida me mata Y me da su aliento Ya nada me arrebata Para este gozo que me atrapa Y toloqueciendo Contigo no puedo acortar Nadie te nade lo que siento Es que me quema por dentro Recuerdo cuando me estremece Y en cuatro paredes Más tú fuiste a rescate Sin importar que sucedió No puedo aguantar Estas ganas que tengo de amar Cómo es que tú me amas Esa plaza yo me amas Oh no No puedo aguantar Estas ganas que tengo de amar Cómo es que tú me amas Esa plaza yo me amas Oh no Mi beso en mí Como el aire que puedo respirar Tu amor es real Pero tu olor Perfuma mi alma Y me hace cantar Porque esto que siento Es tan perfecto En un minuto de tu amor Me siento lleno Es que contigo Es que contigo me siento libre Me siento vivo Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Hoy te quiero adorar Hoy te quiero bendecir Hoy yo voy a gritar Lo que tú hiciste en mí No lo puedo ocultar Lo que tú me haces sentir No lo puedo callar No lo puedo callar Y tengo que decir Espíritu de Dios Desciende Y en este lugar Espíritu de Dios Desciende y llena este lugar Espíritu de Dios Desciende y llena este lugar Contigo señor Me siento tan bien Me siento querido Es que contigo me siento libre Me siento vivo Tan protegido Tan bendecido Hoy te quiero adorar Hoy te quiero bendecir El amor de Dios Hoy yo voy a gritar Es inigualable Oye No hay un mayor precio Por el cual él se entregó En la Cruz del Calvario Por ti Y por mí Precio de sangre Te amo Abner River Te amo mi Dios Josué Music Gabriel Lexington El mensajero de las pipas Te amo señor Te amo mi Dios Yo te entregue mi vida Y eras mi mayor bendición